La letra, la letra, sin preguntar lo que escuché Dijiste que te manchabas, que ya tu amor no vive en mí Y que perdone, es mejor así, que me quiere llorar Esta mañana te pedí, a concentrer que me dejaba Me diste cuerpo y no tu amor, te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como Hernán A mí en la vida, tu celo me encaba en mi memorial Rosas blancas Y pensar que te quise como Hernán A mí en la vida, tu celo me encaba en mi memorial Rosas blancas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!